La doctora médica este viernes de dermatología nos acompaña la doctora María Elisa y estamos hablando sobre la piel del paciente diabético. Hoy usted tiene la oportunidad de llamarnos. Si ha notado que tiene alguna lesión reciente en piel, pues puede llamar, describir qué es eso que está viendo para que la doctora le oyente. Las líneas van a seguir abiertas durante el transcurso del programa para que usted se pueda comunicar con nosotros. Doctora, entonces hablaba de afecciones en las uñas, afecciones en la piel, en las pies, en las manos, todo esto a lo que el paciente diabético debe estar pues pendiente. Sabemos que hay una población considerable de pacientes diabéticos que desconocen que lo son, pero esos pacientes que ya están diagnosticados, cuáles son esos cuidados que debe tener para evitar que estas manifestaciones en piel aparezcan y cada qué tiempo debe darse ese chequeo con el dermatólogo para verificar que esté todo en orden. Mira, el paciente diabético, como dijimos desde el inicio, tiene que cuidar su piel, igual que todos los pacientes, pero ahí le agregamos incluso un poco más. Y ese poco más es primero la advertencia de que cuando me veo algo que no es propio de mi piel, entonces lo tengo que ir evaluar. El primer consejo es no asumir, no asumir que un proceso es leve, no asumir que una cremita que me van a regalar o que me van a recomendar me lo va a sanar, sino recibir mi evaluación porque ya yo sé como paciente diabético que me han educado mis especialistas que yo me puedo complicar. Entonces me pica la zona inguinal, la zona de la entrepierna. Siento una llaguita pequeña, tengo un tema entre los dedos de los pies, hay un olor distinto que sale de mí, voy a evaluarme. ¿Por qué? Porque ya yo sé que ahí pueden haber hongos, bacterias, parásitos, lo normal, pero en mi caso pues va a ser un poco mayor. La piel seca, pues las humectaciones propias de. Si tengo temas de sensaciones extrañas en mi piel, empiezo a sentir hormigueo, empiezo a sentir entumecimiento, hay algo que pasa que yo entiendo que es diferente. Entonces en esas situaciones también voy a evaluarme la piel. Nosotros siempre le decimos a los pacientes, a todos, una vez al año, así como yo voy al cardiólogo, hacer mi evaluación. Así mismo tengo que ir al dermatólogo, al médico internista, al especialista correspondiente, hacerme una evaluación de ese órgano que yo quiero cuidar y que quiero tratar. En el paciente diabético hay afecciones que son propias de ellos. Por ejemplo, es muy común que los pacientes diabéticos desarrollen a veces algo que nosotros le llamamos granulomas anulares diseminados. ¿Eso qué es? Bueno, no es nada muy complicado. El término lo pareció, doctora. Tenemos muchos términos espectaculares. Yo siempre le digo al paciente, mira, lo que tú tienes se llama esto, pero ahora te lo voy a aterrizar. Vamos a platanarlo. Te lo voy a aterrizar, porque ciertamente, pues para nosotros es más fácil, pero el paciente a veces dice, bueno, ¿y qué me habrá dicho ella? Entonces, los granulomas anulares son reacciones, o sea, son procesos reactivos donde hay un acúmulo de células en la capa media de la piel. Ahí no vamos a entrar en el detalle exacto de cuáles células y demás, pero imagínense un acúmulo de células reactivas que producen lesiones cutáneas. Entonces, en el paciente, eso ocurre en todos los pacientes, el granuloma anular viene como reacción a lo que sea. Si tengo un proceso gripal, si tengo algo que me bajó la defensa, si mi piel en ese momento le dio mucho frío y dijo, por aquí reacciono, también puede pasar. O sea, se asocian muchas cosas, pero no se sabe lo que lo causa. ¿Pero cómo se manifiestan esas lecciones? ¿Son ampollitas? Sin embargo, son generalmente, como nosotros decimos, placas, que son como islitas en la piel, que suelen ser eritematosas, es decir, rojizas, y que van a tener en su característica como muchas microbolitas en la superficie. Como si yo tuviera muchas bombonitas que no son de agua, sino que son rojitas, tan agrupadas que a veces yo no sé si es un ronchón o si simple y llanamente es bolitas que están todas agrupadas. Entonces, en el caso de estos granulomas anulares en los pacientes diabéticos, hay una variante que se llama granuloma anular elastolítico porque también se involucran algunas fibras y demás de la piel. Entonces, uno ve muchas plaquitas, muchas placas, muchas placas. Una cosa impresionante, como que uno se llena el cuerpo de unas lesiones que no son tan pruriginosas. A veces el paciente dice, sí, me da picor, pero tampoco me da un picor discapacitante, simplemente que me estoy llenando. Me lleno a veces la zona de los codos, me lleno la zona de la espalda alta y el paciente va a consulta. El granuloma anular elastolítico sale en cualquier persona, pero hay una predisposición mucho mayor a que sea en pacientes diabéticos. Entonces, cuando esto ocurre, ahí dermatología hace todos sus estudios, pero incluye las evaluaciones para diabetes. Entonces, muchas veces se puede determinar si el paciente es o no diabético. E incluso en los libros te recomiendan que si no tiene diabetes el paciente, le eduques a que se mantenga en evaluación, porque haber hecho granulomas anulares de este tipo ya te va a predisponer, o hay una predisposición 10 veces mayor a tu desarrollar en unos años la diabetes. Y uno puede educar, porque le dice al paciente, mira, si estamos en sobrepeso, necesitamos empezar una evaluación endocrinológica con tiempo, si en tu familia hay antecedentes, o sea que son factores. No es nada del otro mundo, pero la gente se asusta y casi siempre cuando salen los granulomas va a la consulta, porque son tantas cosas que dicen, me di una alergia, aquí llegué yo. Entonces, eso puede ser. Hay otra cosa que se llama escleredema diabeticorum, que también es propio. Vamos a aplatanarlo también. Exacto. Entonces, es propio de los pacientes diabéticos y ocurre el escleredema diabeticorum, lo que te quiere decir es una piel que se pone más engrosada, más dura, difícil de plegar. No es esclerodermia, esa es la enfermedad de colagenopatía, que es diferente, que ya la podemos hablar en otro programa, pero en el paciente diabético ocurre con cierta frecuencia, muchas veces, cuando hay un descontrol de su nivel de glucemia, que la piel se le ponga más gruesa, difícil de plegar. Muchas veces vemos escleredema un poco localizado hacia la zona del cuello, a veces lo vemos diseminado, y el paciente va a percibir y dice, yo vine porque es que la piel se me está poniendo dura. Yo vine porque es que siento que tengo cierta dificultad de movilidad. Uno asume desde un inicio que se trata de estos procesos de colagenopatía y demás, que compartimos mucho con reumatología, pero cuando hacemos los estudios está todo bien. Y lo único que encontramos es un tema de diabetes, un descontrol importante. Entonces, igual por eso le decimos al paciente, vamos a caminar, vamos a hacer ejercicio, vamos a movilizar esa piel, vamos a humectar, vamos a hidratar, para que la piel se mantenga o se intente mantener sin esos cambios, evidentemente que el paciente diabético no es el dermatólogo, el paciente diabético tiene su especialista. Y nosotros estamos aquí como actores o parte de ese sistema multidisciplinario para educarlo. Y después hay otra cosa también que es muy propia de los diabéticos, que se llama necrobiosis lipoídica. Son muchos nombres, son muchas cosas. Uno no se puede asustar, uno no lo que tiene que decir, me salió esto y me lo voy a chequear. Porque para eso uno estudia 50 libros todo el tiempo para poder ayudar al paciente. Pero en esa parte de necrobiosis lipoídica, yo voy a decir, como les digo a mis estudiantes, escuchen el nombre y vayan diciendo, bueno, lipo, grasa, algo tiene que ver con la capa más profunda de la piel. Entonces hay un trastorno, un consumo, una necrosis, un daño en el tejido más profundo de la piel. Y eso también es una manifestación que es asintomática. Ahí está el problema número uno. El paciente no siente ni misa. Entonces como no siente nada, casi nunca se va a chequear de inicio. Se puede ver como una mancha en las formas más clásicas. ¿Una mancha de qué color? Marrón, una mancha marrón, pero tiene un marrón como tipo ocre, tipo hoja seca. Y casi siempre la necrobiosis que puede salir en tronco, en extremidades, en donde sea, pues le gustan mucho las zonas laterales de las extremidades. Y entonces ahí pueden aparecer esas manchas que hay que diagnosticar y que hay que tratar igual. Entonces orientar si el paciente ya está en tratamiento para su diabetes o si el paciente necesita un reajuste del tratamiento de su diabetes. Entonces son como muchas cosas que el paciente diabético presenta, pero que con el cuidado necesario, pues uno puede intentar evitarlas o intentar que la calidad de vida del paciente no se vea comprometida o mermada cuando aparezcan. Iniciamos, doctora, este tema planteando. Usted decía que estas patologías en la piel se presentan en el 80% de los pacientes diabéticos, pero se da solo en pacientes diabéticos que están descontrolados o esos pacientes que son bien responsables con sus tratamientos, con sus chequeos, también tienen el riesgo de presentar. También lo pueden presentar. Aunque estén controlados. Aunque estén controlados. Porque como tienen su condición de diabetes, pues es propenso ya de por sí hacerlo. Claro, si estoy descontrolado, va a ser mucho mayor. A veces son preavisos, a veces no importa qué tanto nosotros controlemos, puede ocurrir. Los pacientes muchas veces hacen como algo que nosotros le llamamos santomas, que son lesiones por depósito de grasa en la piel. Y entonces ocurre muchas veces por alteración a nivel de los lípidos, o sea, colesterol alto, triglicéridos altos, por ahí vienen porque hay una clasificación muy grande. Y en los diabéticos se ve con cierta frecuencia porque hay ya desde el hecho de tú tener diabetes un trastorno muchas veces en ese proceso que nosotros le decimos metabolismo normal de las grasas. Como el paciente dice, yo la produzco, doctora, yo produzco grasa, por eso anda alta. La verdad que uno come mucho y hace mucho desorden. Pero ciertamente hay pacientes que por más que se cuida, tienen su trastorno. Y la diabetes también tiene una relación directa con todo esto. O sea que sí, hay cosas que nosotros vamos a poder intentar controlar. Hay cosas que van a ser propias de una diabetes independientemente de qué tan controlada estén. Y hay cosas que van a ser mucho peores si la diabetes está descontrolada. Usted mencionaba de esas manifestaciones a las cuales debe estar pendiente un paciente con diabetes. Y mencionaba el tema de un olor fuerte. ¿Qué información puede darme el que quizás siento que hay un cambio en el olor de mi cuerpo? ¿Qué información puede dar eso? Mira, generalmente nosotros primero, cuando hay mucha bacteria en el cuerpo, cuando hay un acúmulo importante, cuando hay una contaminación, hay bacterias que tienen olores característicos. Entonces también eso te puede indicar que algo puede estar pasando. Oye, tengo algo entre los dedos, no me duele, no pasa absolutamente nada. Sin embargo, tengo un olor que no es agradable. Un olor como a queso que se dañó o a un queso que es muy rico, pero que huele. Entonces ese olor a algo diferente me puede llevar a entender que mi carga bacteriana ha aumentado o ha cambiado. Hay algunos procesos fúngicos, algunos procesos de hongo que también huelen diferente. E igual, muchas veces en el paciente que está en descompensación total de su diabetes, también puede haber cierto olor un poco más dulzón, diríamos así, de la piel. Y entonces hay que irlo entendiendo, irlo comprendiendo. Hay algo que no es normal. Yo me baño, pero tengo algo, doctora, es que huelo diferente. Entonces vamos a chequear cómo están esos niveles de glucemia. Y entonces vamos a indicar qué es lo que se tiene que hacer. Claro, si usted es un paciente diabético, si tiene un familiar que es paciente diabético y usted necesita, pues, escuchando toda esta información que la doctora Mariel Issa está dando en el programa del día de hoy, necesita alguna orientación, puede comunicarse con nosotros. Las líneas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Hoy el tema es piel del paciente con diabetes. Doctora, usted mencionaba de que el paciente diabético debe cuidar su piel, igual que un paciente que no lo es, pero quizás con un poquito más de rigurosidad. ¿Cuál es esa rutina que quizás debe llevar un paciente diabético para garantizar que su piel se mantenga en el perfecto estado de salud que debe estar? Mira, primero, la recomendación básica es, vamos a utilizar productos para limpieza que sean lo más nutritivos posibles y lo más neutro posible. A veces la gente pregunta, doctora, ¿y el jabón de castilla le gusta? Bueno, si le gusta a usted, está muy bien y está perfecto, pero es un jabón que muchas veces, o una sustancia que va a limpiar, que nos va a traer una neutralidad. A veces el paciente dice, no, es que yo quiero sentir que me baño mejor. Entonces, me gusta quedarme más cremoso. Entonces, ahí vamos los jabones a base de leche, a base de avena. La correcta humectación, hidratación de la piel. O sea, recordemos el concepto. Si yo tengo la pared de ladrillo con todo su cemento perfecto, poco va a pasar. Si mi pared de ladrillo tiene ese cemento lleno de porosidad, ahí se va a entrar todo lo que pueda. Entonces, eso es la piel. Si la piel está humectada, hidratada, la verdad que no va a percibir bajo ningún concepto que se penetren estas cosas en mucho más. El tema de un poco más de lavado exhaustivo de mis zonas de pliegue. Porque muchas veces con la diabetes vienen otras cosas. También el paciente tiene otros trastornos metabólicos. También estamos un poco en sobrepeso. No todos, eso puede pasar, nada que ver, asociado o no asociado a otros trastornos metabólicos. Entonces, el paciente aumenta de peso y en los pliegues. Vamos a lavar los pliegues, vamos a secarlos bien. Sobre todo el tema de los dedos de los pies. Los dedos de los pies, secarnos entre los dedos de los pies, secarnos. Si mi barriguita cuelga un poco, levántenla, vamos a secarla. No hay ningún problema porque ahí entonces son reservorios clásicos para los hongos como la cándida, que vive natural en ellos y que puede pasar. Las uñas, cuidado con cortar las uñas de manera incorrecta. Vamos a entrar en ese detalle, doctora. Vamos a darle chance a la gente para hablar del tema de manicuris, pedicuris, para que la gente quede orientada con relación a esto. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día. Sí, adelante con su pregunta. Si yo veo los componentes de los desodorantes, dicloruro de aluminio, ¿qué hay entre eso y la piel? Eso puede afectar la piel porque todos tienen ese componente. Le escucho. Excelente inquietud, doctora. La mayoría del tema con los desodorantes es que nosotros estamos buscando que inhiban de alguna manera u otra la sudoración. Y estos componentes son los que más se utilizan para esto. Hay algunos reportes que dicen de la capacidad de alguna de estas sustancias, de que pueden producir a largo plazo algún tema complejo. Sin embargo, la verdad que no ha sido significativo lo que se ha podido encontrar. Lo que más puede ocurrir con estas sustancias es que la piel pueda tener algún proceso de irritación o de alergia. Y entonces empieza a sentirse un poco de enrojecimiento, un poco de quemadura. Y entonces el paciente se vuelve hasta cierto punto intolerante a utilizar esta sustancia. A veces por eso te dicen, mire, yo me pongo maicena, yo me pongo leche de magnesia, yo simplemente no utilizo desodorantes, porque ciertamente es una sustancia que nosotros estamos aplicando a nuestra piel, que no es natural a ella y que ella va a reaccionar. Pero decir que me va a producir un daño, la verdad que se debe y se está estudiando todavía mucho más de qué puede pasar a largo plazo con este tipo de sustancia. Algunos reportes hay. Hay que leer, pero también hay que leer con pinzas. Eso que mencionaba de sustituir el desodorante por la leche de magnesia y otras tantas cosas que la gente se coloca, ¿funciona? ¿Es recomendable? Mira, no hay una recomendación de sí y una recomendación que no. Porque si nosotros fuéramos a recomendar y fuéramos totalmente correctos y justos, diríamos no se utilice nada, porque ahí tenemos una mayor seguridad de que nada va a pasar. Ahora, ciertamente, ahí viene el tema de las bacterias que están en nuestro exterior, que son diferentes a cada persona. Hay que recordar que el sudor no huele. El sudor es inoloro. A veces, eso depende de las bacterias que nosotros tenemos en nuestra superficie y la reacción con ese sudor de esas glándulas que se llaman apocrinas. Porque hay unas glándulas que son las que yo sudo todas partes, que a veces uno puede tener cierto olorcito, pero olorcito por lo que yo consumo, porque son metabolitos de desecho. Pero son inoloros. Entonces, las apocrinas que están en todas partes, donde a mí me da el olorcito, que eso siempre se lo digo a los muchachos para que se lo aprendan, ahí, cuando ese sudor tiene contacto con las bacterias, entonces reacciona. Y no todo el mundo, cuando suda, sus bacterias tienen esa capacidad de bromoxidación para que se produzca eso que se llama bromohidrosis, para no decir la palabra clásica. Yo siempre le digo a los muchachos en clase lo mismo. Le digo, miren, cuando ustedes lleguen a su casa hoy, los que tienen hermanitos, que ya saben que va a empezar el olor, cuando tenga el mal olor, no le digan la palabra. Ustedes le dicen, óyeme, pero qué bromohidrosis. Así los papás se ponen contentos porque creen que están aprendiendo mucho en el tema de la universidad. Entonces, no pasa nada. Si a usted le funciona su leche de magnesia, póngasela. Si a usted le funciona su maicena, bueno, a mí no me gusta que la gente se cocine, pero póngasela. Ahora, ciertamente tenga precaución y cuidado porque hay muchas cosas por ahí. Claro. Vamos a darle chance a este oyente antes de irnos a la pausa. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, gracias por tomar la llamada. Llamo desde Puñal Santiago. Sí, diga. Yo quiero hacer una pregunta, doctora. Yo ahora mismo, en este instante, y en estos días, me he estado sintiendo algo como si fuera un hormiguero en la cara, en el cuello y cosas así. Y me estrujo bien, a veces son hormigas o algo así, algún insecto de eso. Pero nada, ok, me lavo la cara, me estrujo duro con la toalla a ver si lo mato y nada. Eso puede ser en la sangre. Por favor, la oigo en la radio. Gracias. Sí, escuche. Adelante. Mire, hay una cosa importante que usted ha dicho, que se estruja para ver si lo mata. O sea, usted tiene una sensación de hormigueo en la cara. Eso puede ser por múltiples razones. Desde lo más sencillo, lo más sencillo es algo externo que le está produciendo una reacción. Y esa reacción depende muchas veces de si tiene que ver con el sol o no tiene que ver con el sol. A veces nosotros cosas tan sencillas como el jabón que utilizamos para lavarnos, como la piel seca. Es que la piel seca produce hormigueo. Cuando la piel está seca, la piel pica y pica intensamente. Productos para el lavado del pelo, que es muy común que nosotros no entendamos que muchas veces, como hay sustancias naturales que a nosotros no dan reacción, así estos champú nos pueden dar una reacción. Pero también pueden haber otros procesos internos, como él menciona, que pueden manifestarse con ese tema del hormigueo y de la molestia importante. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomendaría? Número uno, intentar suspender todo lo que no sea estrictamente necesario. Intentar evaluar en su entorno a qué yo me estoy exponiendo, dónde yo voy todos los días, qué hacen o qué utilizan. ¿Yo soy de los que uso spray todo el tiempo para echarle a las habitaciones desde que entro o hay algo diferente? ¿Con qué me estoy lavando? El agua está muy fría, está muy caliente, me estoy estrujando mucho, porque recuerden que esto es un círculo vicioso. La piel es impresionante. Yo me estrujo porque me molesta y me pica, pero me va a picar más porque yo me estrujo. Entonces empieza ese círculo. Y evidentemente hacerse toda la evaluación interna para ver si aquí no hay un tema adicional. Uno, de temas de sensibilidad a sol, porque estamos en la cara, de algún medicamento que esté produciendo esto, con el mismo contacto con el sol y la piel y demás. Tres, si tiene algún tema de trastorno en los corpúsculos. Mire que estamos hablando de diabetes y la diabetes puede producir hormigueo en algunas zonas. E incluso en pacientes diabéticos está descrito que se puede ver enrojecimiento facial, que es muy común también, pero se ven otras cosas. Entonces, si usted tiene todo ese hormigueo, no se ponga cosas. Lo más que usted puede hacer en esta vida, que sea natural y tranquilo, haga sus compresitas de manzanilla sin azúcar, porque no es para bebérsela, es para ponérsela. Y se pone, necesito compresitas frescas de manzanilla. Si quiere comprar algo más, ahí hay agua termal. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque son cosas normales, no son medicamentos. Ahora, después de ahí, todo lo demás necesita una evaluación. Y ciertamente, si es algo que a usted le está molestando, hay que evaluarlo. Bueno, doctora, vamos a hacer una pausa en este momento. Este programa está muy interesante, así que no le cambies. Regresamos en breve.